Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que les voy a informar sobre los principales asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la región de Murcia, un consejo de gobierno de un ejecutivo regional que lamentablemente continúa en funciones. Pero a pesar de esta situación de bloqueo, seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses del millón y medio de murcianos. Los acuerdos adoptados hoy por el Ejecutivo regional demuestran una semana más cuáles son nuestras prioridades y lo demostramos con hechos y con actuaciones concretas. Hoy hemos aprobado el decreto ley que mantendrá la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor y lo hacemos hoy, 3 de agosto, cuando precisamente acaba esa moratoria urbanística, porque la protección del Mar Menor es una prioridad para el Gobierno regional de Fernando López Miras y no vamos a dar ni un paso atrás en esta cuestión. Gracias al decreto ley que hemos aprobado se mantendrá la suspensión temporal de nuevos desarrollos urbanísticos hasta la aprobación del plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor. Decreto ley en el que se mejora la redacción del texto y se define con mayor precisión las áreas de exclusión que no se modifican. Por tanto, una vez más, el Gobierno regional actúa con contundencia y con determinación para proteger el Mar Menor. A través de este decreto ley, el Gobierno de Fernando López Miras arregla la chapuza del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional. Y subrayo, califico de chapuza la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque estaba mal redactada. Es más, su aprobación hubiese supuesto automáticamente la desprotección total del Mar Menor. Y al ser registrada para su debate en lectura única no permitía la posibilidad de presentar enmiendas, enmiendas que eran absolutamente necesarias para corregir errores muy graves como obviar los apartados de la ley del Mar Menor relativos al área de exclusión temporal de construcción. Insisto, la protección del Mar Menor es un compromiso innegociable y es un eje prioritario de la acción de Gobierno del presidente López Miras. Paso ya a informarles sobre los principales acuerdos a los que el Consejo de Gobierno hoy ha dado el visto bueno. Desde el Ejecutivo Regional seguimos apostando por el sector turístico como pilar fundamental para la creación de empleo y el progreso económico. Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado más de 15 millones de euros para impulsar planes de turismo sostenible en distintos municipios de la región. Las subvenciones serán aportadas a través del Instituto de Turismo de la región de Murcia con el siguiente reparto. Murcia, San Javier, Los Alcáceres y Cieza recibirán cada uno 3.150.000 euros y la red regional de vías verdes contará con algo más de 2.600.000 euros. Desde que arrancó este programa en 2020 se han ejecutado 15 proyectos de sostenibilidad que han beneficiado a 18 municipios con una inversión global superior a los 50 millones de euros. Los proyectos aprobados tienen como objetivo la innovación turística en estos municipios a través de la modernización de su oferta y el impulso de la competitividad. Seguimos redoblando nuestros esfuerzos en materia de promoción turística y ello nos está permitiendo aumentar significativamente el número de turistas que nos visitan. Por citar algunos ejemplos, destacaré que en el primer semestre de este año hemos recibido casi 800.000 turistas en nuestra región, siendo este el mejor registro de la serie histórica. Y ayer conocíamos que el incremento interanual del turismo extranjero en junio en la región casi triplica el registrado en el conjunto de España. Cambiando de área, una semana más el Gobierno regional sigue destinando recursos para reforzar la protección de la salud de los ciudadanos de la región. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy casi dos millones y medio de euros para la rehabilitación sostenible de los centros de salud de Alcantarilla, Casco, La Alberca y Yecla Oeste. El objetivo principal de estas actuaciones es la adecuación de estos centros sanitarios a los estándares normativos y de calidad. También quisiera destacar que hemos destinado casi 500.000 euros para las obras de implantación de la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas con medicamentos en el Hospital Virgen de la Risaca. El objetivo es proporcionar a los pacientes nuevas oportunidades de tratamiento con una atención de calidad segura y especializada. Cambiando de asunto, otra de las prioridades del Gobierno regional es garantizar la calidad de nuestra atención social. Y por ello, hemos dado luz verde a casi 5 millones de euros para modernizar 54 residencias de personas mayores que cubren más de 2.800 plazas en toda la región de Murcia. Gracias a estas inversiones, las residencias contarán con nuevas infraestructuras y equipamientos, harán posible una mejor intervención terapéutica y, además, estas inversiones favorecerán la innovación y modernización de los centros. Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado casi 2.700.000 euros para el desarrollo de proyectos de apoyo a la familia y a la infancia. Estas subvenciones van destinadas a los ayuntamientos y a las más comunidades de servicios sociales de la región de Murcia. Y serán para dos tipos de proyectos. Los dirigidos a la protección de familias y atención a la pobreza infantil y los orientados a garantizar los derechos básicos de niños y adolescentes durante sus vacaciones escolares, facilitando de esta manera la conciliación familiar y laboral. Además, se prestará especial atención a las familias monoparentales y a las que tienen necesidades de protección. También hoy hemos concedido una subvención directa de 120.000 euros para habilitar una casa de acogida para madres víctimas de violencia de género. De esta manera, también reforzamos el compromiso del Gobierno General de Fernando López Miras para prevenir esta lacra y para proteger y acoger a las mujeres que la han sufrido. Tienen más detalles sobre los acuerdos que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, en la documentación que les facilitamos al término de esta rueda de prensa. Y a partir de este momento estoy a su disposición para cualquier cuestión que deseen plantearme. Gracias, señor presidente. Le querría preguntar por el contenido de ese decreto ley. Si hay alguna zona que antes estuviese protegida por la moratoria y que ahora no lo esté, porque la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha hecho mención a algunos puntos. Por ejemplo, en Cabo de Palos hay una zona que quedaría desprotegida. Y, por otro lado, en materia ferroviaria. El ministro Bolaños estaba aquí en la vecina Almería. Ha hecho referencia a la alta velocidad y decía que todos los tramos entre Murcia y Almería estarán terminados en 2026, que se han salvado algunas diferencias técnicas que había, por ejemplo, en la estación de Lorca, también en Totana, aludido. Le pido respuestas a estas dos preguntas. Muy bien. Con respecto a la primera pregunta que me planteaba, con este decreto ley se amplía la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor hasta la aprobación del plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente. Se mejora la redacción del texto y se concreta y se define también mejor el área de exclusión que es, o las áreas de exclusión que son las mismas. Por tanto, creo que queda contestada la primera pregunta que usted me ha planteado. Y en cuanto a la segunda cuestión, pues, hombre, yo lo que espero y deseo es que, de una vez que la alta velocidad llegue a Cartagena, la alta velocidad llegue a Lorca. Y aprovecho también, pues, para pedir que tengamos un ave de verdad en la ciudad de Murcia, porque no tenemos ni tiempo de viajes competitivos, ni tenemos frecuencias necesarias que deberíamos tener, como sí tienen otras capitales de provincia, ni tampoco tenemos unos precios de los billetes, pues, acordes a los que tienen otras ciudades. Digo esto porque no podemos tardar para llegar a Madrid más de tres horas y media en algunos casos. Solo tenemos cuatro frecuencias diarias, cuando hay otras capitales que están en torno a la vintena. Y cuando, pues, vecinos de la ciudad de Alicante, pues, en algunos casos están pagando 15 y 20 euros por un precio de ave, cuando aquí estamos pagando entre 140 y 160 euros. Por tanto, yo le diría al señor Bolaños que menos declaraciones y más hechos. Consejero, dos cuestiones formales sobre el tema de la moratoria y una más de contenido. ¿Cuándo entra en vigor el decreto ley? En segundo lugar, si el hecho de que tenga que refrendarse en la Asamblea Regional con la situación, bueno, de indefinición que hay, que se pudiera convocar un… o se tuviera que convocar un pleno, pero el 7 de septiembre puede decaer a la actual legislatura si habría algún problema. Esas dos cuestiones formales. Y luego ya, en cuanto al contenido, se dijo que los ayuntamientos tenían competencias suficientes para suspender las licencias. Y a la misma vez se dice que quedaría, habría quedado desprotegido el Mar Menor si no existiera la moratoria. No sé si nos puede aclarar un poco ese concepto. Son cuestiones distintas. Por un lado, lo que plantean y lo que dicen los ayuntamientos, y por otra parte, lo que piensa el Gobierno de la región de Murcia, de Fernando López Mira. El Gobierno regional de Fernando López Mira tiene como objetivo prioritario la protección del Mar Menor. Hoy vence la moratoria urbanística y hoy se aprueba un decreto ley para prorrogar esa moratoria urbanística. Creo que contesto a lo que me está planteando. Es decir, una cosa es lo que plantean los ayuntamientos, otra cosa es lo que digan los alcaldes en cuanto a las herramientas que tienen a su disposición para poder proteger el Mar Menor y otra cosa bien distinta, insisto, es el objetivo prioritario del Gobierno que no es otro que proteger el Mar Menor a través de este decreto ley que, como digo, hoy aprobamos. Y, lógicamente, este decreto ley, como usted bien conoce y como todos ustedes conocen, tiene que ser convalidado en la Asamblea Regional. Esto es así. En el plazo creo que son de un mes o de 30 días. Por lo tanto, el decreto ley está en rigor desde el momento en que se aprueba y el decreto ley, no obstante, tendrá que ser convalidado por parte de la Asamblea Regional. ¿Y si se ve a esa circunstancia de que decae la legislatura? Bueno, no puede decaer. Yo imagino que no habrá ningún tipo de problema y que el decreto ley tendrá que convalidarse en los plazos que se marca en la normativa. No sé, como el Vox ha planteado algún tipo de... El Vox ha planteado, bueno, que una moratoria no protege el Mar Menor y, por otra parte, no sé si confían en el apoyo a ese refrendo. Desde el Partido Popular lo han pedido ya al Partido Socialista que lo apoye, ¿no? Nosotros hacemos, como Gobierno regional, lo que tenemos que hacer, que es aprobar un decreto ley para proteger el Mar Menor. Es un objetivo prioritario y, a partir de ahí, pues los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional sabrán lo que tendrán que hacer. Nosotros, insisto, en el Gobierno sabemos lo que tenemos que hacer, que es que hoy vencía esa moratoria y hoy se aprueba un decreto ley para prorrogar esa moratoria. A partir de ahí, pues habrá que convalidarla en los plazos, en la forma y condiciones que se establece por parte de la Asamblea Regional y, a partir de ahí, pues los grupos parlamentarios tendrán que dar su opinión y tendrán que posicionarse. Nosotros ya nos hemos posicionado. ¿Tal vez esa convalidación, la diputación permanente podría ser? No sé si la diputación permanente, no sé si se convocaron plenos. Ya son trámites en los que, permítanme, me pierdo un poco porque no los conozco. En cualquier caso, el decreto hoy tendrá que ser convalidado. No sé si la diputación permanente, en un pleno extraordinario que se convoque. No lo sé exactamente, pero sí sé que tendrá que ser, lógicamente, convalidado. Y sí sé que hoy el Gobierno da un paso al frente para proteger el mar menor con este decreto ley que hemos aprobado y que mantendrá la prórroga urbanística hasta la aprobación del plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente del mar menor. El próximo consejo de Gobierno será el 31 de agosto. Me ha preguntado usted también por Vox, de forma sonlayada, o no sé si directamente. Directamente. Pues nuestra voluntad, aprovecho la ocasión para decir que es clara, es decir, nuestra voluntad es sentarnos con Vox para dialogar y para negociar, porque lo más importante para nosotros es que la región de Murcia deje de estar bloqueada y pueda tener cuanto antes es un Gobierno sólido y estable. Con el bloqueo, como hemos dicho más de una ocasión, no pierde el Gobierno de López Mira, pierde la región, pierden todos aquellos que necesitan de medidas urgentes y perdemos, en definitiva, el millón y medio de murcianos. Por tanto, para que tengamos un Gobierno es fundamental que Vox quiera dialogar, que Vox quiera negociar y, sinceramente, no está por la labor. Vox, como decía la semana pasada, no quiere un Gobierno de coalición, quiere un Gobierno de imposición. Vox quiere que haya elecciones en la región de Murcia y, sinceramente, entendemos que la repetición electoral no es buena, no es buena. Es decir, no es positivo que los ciudadanos de esta tierra tengan que acudir a las urnas tres veces en seis meses. Quizá Vox vea en esa repetición electoral, pues, una oportunidad para mejorar su imagen tras el resultado del pasado 23 de julio, donde pasó de ser la primera a la tercera fuerza política. Nuestra voluntad de diálogo y nuestra voluntad de negociación es incuestionable, lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy yo lo reitero. Se ha ofrecido un acuerdo programático, se ha ofrecido el senador autonómico, se ha ofrecido representación en la mesa de la Asamblea, se ha ofrecido otros cargos de representación institucional, se ha ofrecido una mesa de negociación para valorar el cumplimiento de esos acuerdos. Pero lo cierto y verdad es que seguimos sin entender por qué en la región de Murcia y solo en la región de Murcia, Vox exige mucho más de lo que pide en otras comunidades autónomas, cuando precisamente en la región el Partido Popular tuvo mejores resultados que en esas otras comunidades autónomas. ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues, les deseo que pasen unas felices vacaciones, les agradezco su labor, su trabajo y su dedicación, una labor que además es fundamental para que todos los ciudadanos de la región estén bien informados y nos vemos, como les decía, el próximo 31 de agosto, que será el día en el que se celebre el próximo Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias.